No, 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 no Dame un beso que no se haga mío Como dice Quédeme como mi piel Tu voz se acerda para mi corazón Quédeme no tengas miedo A mí también Nada sin mal, sin razón Quédeme tan sincero Tu voz se acerda para mi corazón Quédeme Vamos al momento A bailar, bachetita